Música Hombre, yo creo que esta feliz iniciativa que habéis tenido refuerza la necesidad de la profesionalización de las organizaciones deportivas yo creo que es un programa que da de lleno en una necesidad importante que es la de ser conscientes que de la misma manera que debemos gestionar con criterios racionales las compañías todo y a pesar de que las organizaciones deportivas suman muchas pasiones deben también ser gestionadas desde un punto de vista de organización, de orden y de gestión Música